Espero que estén muy bien. El vídeo del día de hoy es sobre 12 verdades de la vida. Sufrir es opcional. Las creencias no tienen límites. No intentes hacer lo que los demás esperan de ti. La familia escogida sí existe. Sangre, sudor y lágrimas es lo que venden. Nadie debe hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Dedícate a algo que te haga crecer. Si te tensas será más doloroso. Se vale tener ego pero educado y controlado. Divorciarse de la familia es totalmente saludable. Las fronteras mentales sí existen. La vida recompensa trabajada por mí. Y aquí van dos ñapas. Estética y belleza dependen de quién la mire. Conéctate con lo que realmente te sirva. Si te gustó este vídeo regálame un me gusta y comparte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!